Importantísimo tomar medidas ante esta ola de calor, especialmente con los niños que siguen muriendo dentro de los autos solos. En la última semana, al menos cuatro niños murieron en esas mismas circunstancias, entre ellos un bebé de apenas tres meses, otro de seis y una niña de tres años. 87% de los niños que mueren en autos solos tienen tres años o menos. Y a pesar de las campañas de alerta que se intensifican en el verano, al menos 18 menores han muerto de esta manera en lo que va de este año. Sabemos que se cree que el cambio de rutina con más familias regresando a su lugar de trabajo y también el comienzo de la escuela son las principales razones por las que los niños son olvidados en los autos. Organizaciones exigen con urgencia aplicar una tecnología eficaz de detección de ocupantes. De hecho, existe una ley que exige a los fabricantes de carros poner una alerta de recordatorio de audio y visual para revisar el asiento trasero.